Gracias por venir. Feliz el que está en la opción de la mañana con estos amigos y sobre todo en este día tan importante donde las mujeres debemos entender que no estamos en competencia, que somos colaboradoras, que este es el momento de tratar de ver de qué manera salimos a flote con toda esta crisis que hay social y la descomposición misma y que debemos ser, al tener tantas facultades, no es signo de debilidad y no es signo de humildad tratar de ver de qué forma la familia se une en colaboración con nuestros congéneres, entendiendo que somos iguales, pero que algunas veces podemos tener un poquito de más aptitud que los hombres y eso nos obliga a poner de nuestra parte para hacer un mundo más fácil. Usted siempre se ha caracterizado por ser una persona crítica, siempre critica lo que tiene que criticar y pondera lo que tiene que ponderar. Usted abrió la puerta de la crítica de este gobierno cuando criticaba a la desidia de algunos funcionarios que creen que llegaron de paracaídas, que no fue un proceso político para llevar a Luis Arnaz. Usted pudo ver el discurso del presidente de la decisión de cuentas, que personas me preguntaban a mí, y eso se está haciendo, no lo sabían porque los que están en la función directa no lo publicitan. Exacto. No dicen lo que están haciendo el gobierno. Yo, por ejemplo, acabo ahora mismo de ver en una comunidad en Puerto Plata, en Yásica, que se entregaron y se araron 3.000 tareas de tierra a ganaderos y se le entregaron las semillas para sembrar. Todo gratuito a través del territorio. Pero eso hay que decirlo. Claro. ¿Pero quién lo dice? Por primera vez en años se está sembrando maíz en Luperón. Habían 17.000 tareas sembradas. Claro. La Isabel. La Isabel está sembrando maíz. 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 Sí, exacto. En la parte oeste de Puerto Plata y en la parte este, en Sabaneta de Yásica, esa parte por ahí, Sosúa, es eminentemente ganadera. En la parte oeste, la Jaiba es el tercer productor de leche. Y tenemos una Mesopotamia en Luperón, entre Luperón y Elisabel y Isabel y Elbelloso. Es ricamente productiva. Entonces ahí tenemos ahora que han quedado, después de la sequía que tenemos, 12.000 tareas preciosas de maíz. Lagunas, casi 45, 50 lagunas para poder proveer agua. Para la ganadería. No hay problema de escasez ahí. Tenemos solamente en Barrancón, y ya Palisa me prometió conseguirme una bomba para darle a los ganaderos de Barrancón la posibilidad de llenar esa laguna. Porque la carretera esa que el presidente prometió del ámbar, ¿cómo va eso por ahí? No, eso está, ya me dice Sigmund que eso está listo. Se va a anunciar junto con Punta Bergantín. Está ya. Y próximamente, además, nos va a poner a 25 minutos de Santiago. Si acuerdas un turista de Amber Cove o de Tahino, que llegue a Puerto Plata, va a poder ir a jugar golf a Arabacoa, va a poder ir a ver los mangles de Montecristi, va a poder irse a Cabrera, a Anagua, y va a poder diversificar. A Paná, todas esas áreas. A propósito, en Barrancón, y ahí viene Punta Bergantín. Punta Bergantín. Que eso es magnífico. Ahora mismo ustedes pudieron ver en las redes sociales que Hollywood Planet, Blue Diamond Hotel, publica ellos, no Turismo, y República Dominicana, el gobierno, ellos publican en sus redes, y yo tengo ahí el Twitter también, que van a tener ahí en Punta Bergantín 800 mil empleos. Va a haber un pueblito. La cadena de hotel es Blue Diamond Hotel. Pueden buscarlo en las redes. Mira, que se habla de que se debe mejorar el muelle, porque están llegando muchos cruceros. Dicen que el más grande del mundo estuvo por Puerto Plata. Sí, y ahora viene el Mardi Gras, a la Carnival Cruise, llega el Mardi Gras nuevo, remozado, precioso, enorme, este 18. Vamos a tener este mes de marzo casi 60 embarcaciones en Puerto Plata. Usted es presidenta de la Comisión de Turismo, ¿verdad? Del Senado. Sí. ¿Cómo van, qué trabajo tiene actualmente? Estamos esperando que en la Cámara de Diputados nos aprueben la Ley de Incentivo al Turismo Náutico. Ahora mismo tenemos un comanejo maravilloso en la Bahía de Luperón, que es la Bahía de Gracia, con 100 kilómetros lineales. La bahía donde se escondían los piratas, donde se guarecían el mal tiempo. Tenemos yates, el que tiene un yate o una embarcación de velas grande, eso quiere decir un velero que tiene un alto poder adquisitivo y están pasando por el Atlántico y el Caribe y no llegan aquí por no tener las facilidades necesarias, la seguridad necesaria. Entonces ahora mismo usted se va, yo acabo de ir a Luperón en estos días, que va a haber un proyecto lindísimo de Fernando Capellá que va a invertir. ¿Fernando Capellá en el Centejo? Fernando Capellá es la persona que lleva todos los años un evento que se llama Olitas Verdes con su fundación para preservar todo lo que tiene que ver con los mangles y todo el entorno de Luperón. Tienen un programa de reciclaje con el alcalde de Douglas Ficha, de plásticos. Y es la primera vez en este año, 2022. ¿Qué pasó? Que las ballenas y los manatí vuelven a la Bahía de Luperón. Las ballenas que van a esa manatí pasan primero por Luperón y Puerto Plata y no entraban a la bahía. Como quien dice, hacen turismo ellas también. Y producto, dieron brincos de alegría este año, con las imágenes, que debía haberlas enviado, donde ellas ya vuelven producto de esa compra de plásticos y de la limpieza de la Bahía de Luperón. Hay una persona aquí en Santo Domingo que va cada 45 días a Luperón y se almacena la población en sacos, los plásticos, y los compra. Y eso deja casi 2 millones de pesos cada 45 días. Aquí se está haciendo algo. La gente cree, como usted dice, que no se está haciendo algo. Que hay que decir las cosas. Ahora mismo hay un sector empresarial de la IRD que está trabajando también con Vepensa y varias empresas más para, con las juntas de vecinos y varios, y estos días lo pusieron en ejecución, también reciclar los plásticos. Y en ese sentido yo estoy soñando con poder conseguir que llegue a Puerto Plata. Escúchame, Michael. Sí, señor. Te voy a dar a esta. No podemos dejar ir a Ginex en esta pregunta. ¿A qué hacen eventos? Ah, pero ya me están votando. No, 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 no. De alguna manera. Es por si se me olvida. Ya yo tiré el tiro, Ginex. Miren, lo que pasa es que aquí hacen eventos acuáticos, competencias, pero hay un problema con la Armada para el asunto de los permisos. Saben que ahora, con relación a las drogas y eso, tienen una serie de restricciones y la gente que tiene jet ski y eso. Precisamente eso está incluido en la ley de turismo náutico. Ah, importante. Atención a la Armada, escucha bien. Inclusive hay personas que tienen aquí todas esas marinas lindísimas, ¿verdad? En el este, en Samaná, en Puerto Plata, aquí está Oshavol, está el club de Yate, Montecristi, ¿verdad? Sí. Pues todas esas personas tienen que, muchos se van, los Hensi, por ejemplo, muchos más se van a Miami a sacar el permiso, que sale más barato que aquí. Oh, sí. Sí, claro. Claro que sí. Entonces, yo entiendo que es hora ya de que esa ley se apruebe. Me dijeron que había una persona que se oponía. Hicimos eso en consenso con medio ambiente, con todo el sector que invierte en las marinas, con un asesor, ¿verdad? Que nos mandó todo ese grupo de personas, con azonadores, que tiene mucho que ver, con todo el mundo, hicimos una, sobre todo la Armada va a ser órgano rector, con todas las entidades se hizo un consenso. Entonces, es importante que nosotros, de alguna manera, ya salgamos con esa ley para poder organizar todo ese sector que deja y evita que 100.000 veleros y embarcaciones o más entregan a las repúblicas dominicanas. Exacto, exacto. Y que dejen un promedio, ¿verdad?, de 300, 400 millones de dólares anuales. Así es. Entonces, eso es el mercado. Y vienen los eventos internacionales, la competencia. Claro, claro. Que se hacían aquí en Río Sama. Además, muchas personas compran yates fuera para evadir impuestos. Sí. Y lo parquearían aquí, ¿pagarían por ese parqueo? Claro, claro. Eso también es bien. Déjenme hacer una preguntita. Excelente, excelente. Mire, en la República Dominicana entera hay una fiebre por el turismo. Turismo de salud, turismo ecológico, turismo histórico. Hay una inversión que comenzó en Puerto Plata ya. Aquí todo el mundo está en turismo. Para tener turismo de salud. Sí, sí, sí. Pero mire qué pasa, distinguida, mire qué pasa. Que ocurre que la comunidad que desarrolla esos proyectos turísticos, uno muchas veces recibe los beneficios esperados. Mire, en Punta Cana, aquí llaman muchas personas que se quejan de los salarios bajos. Aquí las mujeres que trabajan en turismo, las mujeres que trabajan ahí, dicen que salen a explotar. La moscama. Pero déjame decirle... Déjame decirte algo. Solo teníamos que llegaban a Puerto Plata de Ucrania y de Rusia. Una cantidad enorme de turistas. Rusos y ucranianos llegaban al aeropuerto Gregorio de Puerto Plata semanalmente entre 400 y 500 turistas. Cuando comenzó la guerra de Ucrania, hubo una persona, me lo mandó el embajador de allá, Hans Donenberg, que le puso un mensajito por Twitter a Putin. Y le decía, patrón, si va a tirar algunas bombitas, no las tire para el revés, que aquí somos fans suyos. Porque esos tipos estaban comiendo, mujeres y hombres, en esos hoteles, de ese dinero. Entonces es algo que ustedes tienen que saber que en Puerto Plata hoy, independientemente de lo que te digan en el este, hay buenos salarios y las propinas en el pueblo, los restaurantes comunes, cualquiera, en Todopollo, por ejemplo, son en dólares. Porque turistas cogen motoconcho y se montan en ellos. Claro. Ellos quieren vivir esa experiencia. A su viejo. ¿Y por qué yo no puedo ver? Contésteme. ¿Cómo que yo no puedo ver? Cuando yo entro en Puerto Plata, yo esperaba que 40 años de turismo exitoso... Tú fuiste a un evento en la noche. No, yo voy cada rato. Y no te mezclaste. Bueno, pero identifícate, yo te voy a dar un paseíto por allá. Yo quiero que tú sepas que el campo mejor de la abogada ha tenido más ganancias este año y el pasado. Va, ahora mismo. Amén. Que el 19. Amén, amén, amén. Lo celebro, lo celebro. Sí, sí. Pero usted no cree que hay que hacer muchos arreglos. Cuatro embarcaciones parqueadas. Cada una con 3.000, lo menos de turistas. ¿Ya era más de 10.000 de un golpe? 20.000. Pero Puerto Plata se beneficia de eso. Claro que... Pero por Dios, es que están en la calle, en la ciudad. Consumiendo. Es como cuando llegue un crucero. ¿Dónde salen para la ciudad a consumir? El que quiere coger un turista y el que no, no. Pero esos taxistas que montan a esa gente. Y las guaguas. Y los operadores de turistas. Y los restaurantes. Nosotros tenemos sitios bellísimos. Ahora mismo hay una inversión de unos santiagueros que están poniendo lo que era ya el nacimiento de nosotros como taínos en exhibición. Y la fabricación del licor. Una inversión, por ejemplo, de la familia Villanueva que volvió a Puerto Plata de Villamar. ¿Qué hay de Villamar? La casa Museo San Felipe. Los Pajés. La familia Polanco. Los Pérez de Puerto Plata. Los casos que Michael... Ahora mismo. Se están construyendo tres pisos que van a tener un cine 3D. Van a estar el típico Bonao. Cacao Rissec. Va a haber una inversión. Hay que haber un incentivo de la inversión. Eso va a ser una cuadra de puerto plata de Puerto Plata. Los casos que él señalaba son en hoteles. De los empleados de hoteles. Que el salario que ellos denuncian es bajo. Si te lleva a la gente. Nunca están con... Yo prefiero marcamiento de salario que haya fuente de empleo. Yo vi cuando se abrió el turismo en la pandemia, Michael Miguel. Señora. Yo viví cuando los turistas comenzaron a llegar de nuevo a Puerto Plata. Los empleados de los hoteles volver y llorar. Amén. De la emoción. Volver a trabajar. Claro, trabajar primero. El riesgo que cogió el gobierno y el ministro de turismo y Luis... Y yo me acuerdo que el doctor no le dijo no abran, no se puede. El doctor no es Hochi, Vicente, de Hacienda. Así es que le dicen. Le dijo no, no se arriesguen, por favor. No cometan ese error. Y abrieron el país. ¿Y qué pasó? Aquí está la dinámica. Este mes que pasó casi 600 mil cuentas. El turismo ha funcionado bien. Ha funcionado bien. Lo que pasa es que se ha trabajado aquí en eso. Quien habla cree. El turismo diversificado. Todo. El turismo de avión, el turismo de cruceros, el turismo de avión. Yo viajé a San Martín a Rayet, que es una línea dominicana. Impresionante el avión. En la Loma de Saber de Torres, ahora mismo hay un sitio que se llama Le Coloche, que si tú vas ahí te vuelves loco. Bellísimo. Eso sí. En la misma Loma de Saber de Torres, que eso comunica con Bajaboniquito por allá, llega Altamira, donde hay un salto de agua bellísimo también que se llama Pecado Bobo, sin descubrir. Senadora, yo me pregunto algo. Bueno, más que usted nadie. Y debe decir una cosa. Sí, sí. Me río cuando la oposición dice, no le voy a poner nombre, que no se han hecho obras. Oh, pero un puente del doctor Bagaguer, que unía a las dos Isabelas y a Luperón, que tenía 30 años sin terminar, que el mismo Eduardo Estrella era, yo creo que... Ministro de Obras Públicas. En ese tiempo. Sí. Óyeme, terminado los dos puentes, y tú te puedes comunicar en fracciones de segundo por Dieguito con Guacogenari y llegar a Terondo de una vez. Eso es increíble. Pues mi pregunta iba a propósito de eso. El puente de la China de Altamira, que se cayó hace seis años, siete, ya están trabajando ahí. Para terminarlo. Claro que sí. Me pregunta Rino Antonio Cruz, disculpe cinco segundos, no vidente, trabaja con nosotros en la lotería. Dice él, pregúntale a la senadora, ¿qué proyecto hay para desarrollar la playa de Ensenada, Puerto Plata, que necesita de un desarrollo notable, una playa tan hermosa? Pero que vaya a Fricolandia, que eso está bellísimo. Ahí está Rino, usted tomó algo tuyo. Tiene la respuesta. Rino, coja lo tuyo, sí. Son agitadores. No agitadores. Si tú ha... Lo agarran en el país a baile. Oye, el presidente de la República ahora mismo, acaba de decirle al ministro de Turismo, cuando fue a inaugurar la terminada de Taino Bay, que unos kilómetros que faltan en la Ensenada, los terminen y los asfalten, que fue una petición de la comunidad. Estamos pidiendo la carretera de Terondo, Gualete, la Jaiva Gualete, las Tres Palmas, y hay muchos sitios más donde están interviniendo ya. Pero por ahí es precisamente el asunto de la carretera, que no logré ahorita. ¿Existe la posibilidad de una comunicación costera entre Puerto Plata y Montecrisis? Primero, claro que sí, pero primero vamos a Puerto Plata interno. El interno. Es la prioridad. Tenemos el puente de Cangrejo, tenemos el puente de Bajabonico Arriba, que se va a comenzar. La carretera de Escalera, Altamira, que va a unir a Santiago la parte que tiene que ver con Jacagua, pasando por Manaclas, que yo pretendo que el Ministro de Obras Públicas ahí me ponga un busto de Manolo Tavares Justo, como hicieron ahora con la carretera hace 15 días el presidente con Salcedo, que hizo un monumento de las Mirabal, pues que nos pongan ahí porque ahí detuvieron a Manolo. Esa carretera histórica llena de producción agrícola que va desde la escalera a la Altamira, comenzando por el Jamo, la escalera, y llega a Jacagua. Siete kilómetros que se están comenzando hoy ya. Y estoy pidiendo siete kilómetros más para esa carretera. ¿Y es posible? Claro que sí, que es posible. Esos son siete kilómetros pequeños. Son chelitos. Sí. Se está reformulando el santuario de los mamíferos. Medio Ambiente está ahí trabajando, poniéndolo bellísimo. Atención a Rico. O sea, que se está trabajando. Está bellísimo, se está poniendo lindo. Se terminó el puente de las Canas, se va a comenzar el puente de la entrada de Luperón, la planta de tratamiento de aguas negras de Luperón. El programa está bien. La planta de tratamiento de Los Bichos, Playa Dorada. La remoción de la playa de Sosua completa. Y quiero hacer un llamado al padre Rogelio para que no se preste a marchar en Sosua. No hay necesidad, padre. Conversando, nos ponemos de acuerdo. Ah, ya, el padre Rogelio. Y ya se firmó un acuerdo con todos los vendedores. No sé qué le pasa al hilo y aprovecho este programa para seguir instigando por hacer un paro. Cuando todos los vendedores de la playa, y es un compromiso del presidente y de David Collado, van a ser beneficiados. Y el diputado Aníbal estuvo por allá negociando con ellos y se firmó un acuerdo que nadie va a incumplir. Entonces, yo entiendo que debemos tratar de ver cómo respetamos. Un compás de espera, ¿verdad? Claro que sí. La gente cree que la cosa la gana de un día. No, no, no. Es que no hay forma. Vaya, muchachito. Yo entiendo que hemos fallado en qué? En poner el diseño en una valla. Que se vea. Para que la gente lo vea. En eso. En Bocachica hemos fallado. En Bocachica. Ah, yo no sé de Bocachica. No está bien. Yo sé que hay un fideicomiso pedernal. Que no lo logró nadie. Que en el 2015 falló. Que se está trabajando. En el 2015 falló. No, ya no se va a dejar con nada. Y que comenzaron en el 2011 la figura del fideicomiso. Y ahora la quieren criticar y satanizar. Ya me daba mucha risa ayer. Se aprobó ayer en primera legislatura. Claro que sí. Y entonces ya estaban criticándola. Pero yo estoy confiado. ¿Tú sabes por qué? Porque tiene que pasar por compra y contrataciones. Claro que es un filtro. Y estamos en la Comisión de Hacienda ayer. Nos pusimos de acuerdo para introducir la figura del fideicomiso en la nueva ley de compra y contrataciones que estamos modificando y va a salir. Ya vamos a aprobar ya. Para que no haya una taraba cuando hay una emergencia. Y no suceda lo que tuvo que hacer ahora el Ministro de Salud cuando vino Fiona que dijo en Puerto Rico hay letospiras. Yo no puedo dejar que aquí haya. ¿Y qué hizo? Que fue al laboratorio donde lo vendían las pastillas. De letospiras las cogió a su riesgo y las dio. Y aquí no hubo letospiras. Dos o tres casitos. Senadora Ginés Brunigal. El presidente de la Fuerza del Pueblo Leónel Fernández ayer tuvo un discurso de unos 45 minutos. Pues natural. Sí. Discurso político. Él calificó ya el discurso del presidente Luis Sabinader como una autoalabanza exagerado y que manipuló datos. Tan exagerado que yo tuve que recordarle al presidente en la asamblea. Entonces para completar ahí. Para completar ahí. Y está grabado. Yo tuve que recordarle al presidente en su recuento y está grabado cuando yo le dije presidente se le olvidó el hospital de Inver que está totalmente remozado con una emergencia nueva con una ambulancia nueva con un equipo de rayo X nuevo con un sonógrafo nuevo y se le olvidó al presidente eso. Yo se lo tuve que acordar. Sí. Entonces no fue un discurso político. Un demagógico. Un demagógico. Un demagógico. Un demagógico. Un demagógico. Un demagógico. Usted decía que mucha gente se enteró y me decía pero yo no sabía que estaban haciendo eso. Yo le decía a Marco Miguel que en enero cuando el año pasado le decía a Marco Miguel tú eres en enero cuando comiencen a ir a curar. Porque esto es un proceso. Ahora yo le quiero preguntar a usted. Ahora concluyendo obras para yo concluir ahí. Oye, oye, concluyendo obras que estaban comenzadas sin tener ningún prurito como ellos con que el contratista fuera el mismo y aquí consta. Se han quedado los que están ya se están de continuidad. los caños de Maimón fue terminado por el mismo contratista y estaba ahí presente. el miembro del comité político del PLD Francisco Javier dice que el gobierno está bajando. Dice él. ¿Qué tú quieres que diga? Es el mejor político. En las encuestas están cayendo. Ese es el mejor político. Calladito en su sitio. Sí, ese es el mejor. Calladito en su sitio y no confronta con nadie. Él sabe de vez en cuando. sí. no ha impactado. Y ayudó mucho a Puerto Plata y dijo y dijo que me felicitaba porque yo ponía a Puerto Plata por encima de los partidos políticos. Así que ese yo le tengo mi cariño. la cosita. No ha impactado la presencia haitiana en el turismo de Puerto Plata. Es que nosotros tenemos los haitianos allá desde que cortábamos caña. Tanto allá en Montellano están en la descripción. Yo tuve que meterme en estos días en una camiona a sacar tres empleados del campo de golf. Ah, sí, sí. Eso se hizo viral. Y los compañeritos míos del partido me pusieron en las redes. Sí, ellos mismos. Entonces, resulta que Julio Martín de Pozo me ayudó porque ese día jugaba en el torneo de golf de Jaime Tomás Frías, comunicador excelente. Claro. Claro. Oye. Oye. Sus mujeres no son comparones. Las personas que yo fui a soltar tenían 10, 15 años trabajando ahí. Son la familia nuestra. No importa de dónde sean. Y yo no podía, yo fui en pijama. Y muy correcto a los militares. Sí, sí, sí. Yo llegué en pijama. Y así mismo es. Entonces, yo creo que tenemos que entender que esta es una crisis de todos. La invitación que hizo el presidente, ojalá que la haga de manera formal para que no comience con el fluido de que lo llamaron en medio de un discurso y por eso no van a participar. Esto es un asunto muy serio. Es un asunto muy serio de todos. Esto no tiene colores. Esto es una amenaza, claro. Yo lo dije hace como tres semanas en un discurso en la cámara, en un speech que me tocó en el turno de ponencia. Esto es un asunto que tiene que obligarnos a todos. Y tenemos que ver de qué manera nosotros los funcionarios a los funcionarios que están en Haití. Los cambiamos cada dos meses para que no haya problemas cada tres. ¿Y usted va a seguir en la escenaduría? Oh, pero yo sigo, yo soy como el sapo. Espérate, espérate. ¿Cómo me cae el sapo? ¿Cómo me cae el sapo? Mira, Colombo me dedicó un minuto. Ok. Le agradezco muchísimo a mi querido amigo Colombo. Colombo, sí. Y estuvo en mi casa con Fausto y me vieron los sapos en la casa. Yo le digo, yo soy como las ranas, como los sapos. Siempre vinco para adelante, nunca para atrás y me como todos los insectos a mi paso. Yo la quería ver a usted. Yo la quería ver a usted como presidenta del Senado. Pero eso viene. Falta un año y yo creo que Eduardo Estrella creo que se va a quedar ahí. Cuando sea senadora la próxima vez. Vamos, coge ahí. Con Dios mediante. ¿Coy ahí? Sí. Entonces, no, pero... Ustedes me han interrumpido. Esta señora está dando una noticia importante. Ella dijo que sí. Pero que ustedes no la dejan terminar. Yo quiero que ella abunde. Claro. Yo le pregunté que si ella va a seguir. Yo no he terminado mi labor como senadora. Con Dios mediante y la salud que tengo quiero ver a Puerto Plata encauzado. Entonces, al que aspire que se aguante que ahora allí ni es que va. No, no, no. Que ahora allí ni es que va. No, que un sapo se extraiga a los insectos que se meten en el camino. Hay un problemito en Puerto Plata. Hay unas tierras. ¿Cuál? Hay la gente de Maimón. Hay como una asociación. Ellos me han llamado aquí. ¿De Maimón? Sí, que están peleando por unas tierras del CEA. Ellos quieren usarla para vocación agrícola y ustedes incluyendo mencionar a la senadora le gustaría que sea de vocación turística. El señor Burgos Gómez es una persona que está manejando muy bien eso. ¿Verdad? Ahí tenemos una comisión donde está la gobernadora, la senadora, los diputados, el obispo de Puerto Plata y lo que no podemos dejar es que las tierras del CEA sean para personas que no tengan la calidad. Las personas que están ahí ¿verdad? Ya de años se le van a entregar 15 o 10 tareas. No se ha decidido a cada una de esas personas para que no haya ningún problema. A la Asociación de Ganaderos de Puerto Plata que son varias las asociaciones se le van a entregar 100 tareas para que ellos ahí puedan hacer una ciudad ganadera. Cada quien coge una parte. Se le entregó a la Federación de Fútbol de Puerto Plata que el presidente es el presidente de la Federación Nacional de Fútbol. Rubén García a un terreno. Se le entregó también al pelotero Pérez de allá de Montecriti también para que haga un play. Sí. Y así a diferentes asociaciones ¿verdad? Al Obispado una parte. Infotep está allá en el Ingenio de Pérez instalado en las instalaciones de Montecriti. Los llanos de Pérez. Sí, exactamente. Y yo voy allá. Sí. Entonces ahí está Damajagua Cerquita. Damajagua ahí mismo Cerquita. Entonces todo eso se está manejando muy cuidadosamente. Lo que no podemos es festinar. Hay personas que han ido invadiendo. Ahí había gente de Navarrete, de Nagua, de muchos sitios. Gente de Puerto Plata que tienen terreno y viven en sitios también tratando de tener terreno. políticos de Santo Domingo que llegaron allá también y los sacamos. Los sacamos. Los sacamos. Miren, usted sabe que más temprano más temprano yo comentaba haciendo truque con terreno en un sitio de que va a ser truque en Puerto Plata. Pero vea acá. Ahora. Senadora, más temprano yo comentaba usted sabe que ahora mismo está siendo muy cuestionado lo del Ministerio Público por los expedientes de corrupción que han sometido que se le caen y todo esto que se ha estado criticando con el tema de la corrupción en momentos entonces sale a relucir un decreto del presidente Luis Abinader en donde envía a Luz del Alba Jiménez o la nombra como embajadora vicecónsul perdón en España. ¿No cree usted que esto como que se ve mal que una pasada ex ministra de la juventud que sonó de un supuesto caso de corrupción? Fíjate, sonó. Sí. Pero el presidente la quitó. Pero la sometieron a la justicia. No la sometieron. Entonces, si no la sometieron a la justicia a una decisión Yo lo dije en el discurso. Perdón, yo lo dije en mi comentario. Pero lo que critico es que si es la quita del ministerio porque la coloca entonces ahora en otro puesto. Hace un tiempo ya que la quitó. Sí. La sustituyó y es su facultad. No, claro. Esté yo de acuerdo o no esté es una decisión del presidente. Yo no estoy de acuerdo. Ginette es buena en Puerto Plata. El que no gana en Santiago es Eduardo Estrella. Eso es Ricardo. No, no, ese es un político. Pero oye, Maico, Maico, es que la expresión de ella, yo que edad impactada. ¿Cómo así? Que yo soy el sapo y me trago todos los insectos que se metan en el camino. Dios mío. Todos esos políticos son insectos. Tuve problemas con eso el otro día porque se ofendieron a algunas personas. Pero yo no lo digo por nada, eso es figurativo. O sea, yo quiero decir que yo, verdad, estoy haciendo el esfuerzo y para mí hacer política es algo muy bonito. Para mí hacer política es todos los días, no es en campaña. Es un servicio. Usted está ahí. Sí, sí. Porque a mí me gusta. Entonces yo entiendo que yo lo vivo. En mi casa no hay un guardián que pare la gente, no hay un perro. Yo no ando con un guardaespaldas. O sea, que yo no entiendo que el servidor público debe coger el teléfono o contestar la llamada. O sea, para mí es muy fácil porque ese es el temperamento. Los ministros están levantando el teléfono a ustedes, los ministros. Algunos sí. Sí. Algunos. Ahora, yo entiendo que deben bajarse más. Yo escogiera un día para recibir, no a los compañeros del partido, al pueblo. Yo en mi oficina los viernes y los lunes recibo a todo el que va. Y alguna gente, una persona me escribió en estos días. Pero ese que tú recomendaste este PLD. Pero es un joven. Exacto. Que lo examinen, que lo chequeen. Tiene calidad. Se califica, claro. Porque lo cojan. Claro. Entonces yo no puedo de ninguna manera decir si me van a dar posibilidad de chequear que hay un programa nuevo ahora en Súperate de que a la familia con niños inválidos de menos de 17 años se le va a dar una subvención de 8 mil pesos. Eso es una misa de salud. Claro, claro. Me dieron tres para un plan piloto y ya tengo como 50. ¿Te das cuenta? Pero no lo puedo incluir porque no me han dado dos, no, no, no. No, no, no puedo. Solamente tres de personas que viven. Tú sabes la misa de salud, la alegría de una familia que te digan que te van a dar 8 mil pesos. Muchacho, cuando no lo tenían. Entonces hay una confusión con la tarjeta. Sí. Ayer me llamó Maggie, me escribió. De uno de Puerto Plata ahora se llamaba, antes le decían ¿verdad? a esa parte de ahí como playa oeste abajo. Entonces, esas personas son personas muy organizadas. A Maggie le falta una pierna. Y yo le conseguí una tarjeta, una, una... ¿Prótesis? No, no, yo le conseguí. Estaba poniendo otra tarjeta en el ITLA. Ok. En el ITLA. Ese es otro tema. Que la están fabricando en el ITLA. Gratis. Y cuesta 500 mil pesos. Sí, y se va a poner una Maggie. Pero ella me llamó preocupada porque yo dije en mi programa de televisión y radio que tengo diario, ¿verdad? que el que tenía una tarjetica Súperate y una pensión solidaria le iban a quitar una de las dos. Claro. Y que tenía que sincerizarse. Maggie me llama y me dice ¡Ay, corre! Quítame la tarjetica que yo la tengo hace más de 15 años o 10 años y yo tengo mi sueldito que tú me conseguiste de solidaridad. ¿Qué tengo yo que hacer? Llamar por teléfono a la encargada de Santiago a Juana que es excelente para ir a Puerto Plata y pedirle que me desvinculen a Maggie de la tarjeta. Sí. Porque no pueden tener dos. No puede en dualidad. Esa es la construcción que hay ahora. Exacto. Ah, que están quitando la tarjeta, que están quitando la tarjeta. Pero tienen otra cosa. Eso es lo que pasa y no lo dicen. No, es que a este gobierno le falta comunicación. Pero me voy a decir que tienen dos cosas. Ese es el problema. No lo dicen. Me llamó a Américo otra persona envejeciente de Puerto Plata que trabajaba en el campo de golfo en Mucadi. Se enfermó. El diabético con un problema serio en una pierna. Que le quitaron la tarjeta y le quitaron la pensión solidaria. Digo, Américo, por la tarjeta. Y usted tiene tarjeta. Si la tenía las dos, se la quitaron por sabichoso. Claro. Personalmente yo estoy de acuerdo con el barrilito de los legisladores. No sé si en este caso los senadores. Yo no le digo barrilito. Es la compensación salarial. Bueno, pero como el pueblo lo conoce, yo estoy de acuerdo con eso. Porque los legisladores tienen que ayudar a las personas. ¿Usted está de acuerdo con eso? Alicia Ortega fue al Senado. Sí. Y lo único que pudo decir de mi rendición de cuentas mensual que se paga de ahí un impuesto a impuestos internos. Se hace un cheque de ahí. ¿Verdad? Y yo mes por mes a principio de mes hago un recuento exacto de todo lo que entrega. De todo lo que entrega. Tengo dos oficinas. Una en Puerto Plata otra en Inver. Doy clases a las chicas de 60 años y de menos de Excel. ¿Verdad? De Word. Sí, sí. Y si quiere alguna PowerPoint. Clases de pinturas. Ahora quiero quitar pintura porque está un poquito porque está funcionando muy bien Bellas Artes allá. No metes música. Se está recontruyendo y quiero ver entonces si pongo ajedrez. El ajedrez es magnífico porque agiliza. Ponden los niños a pensar. Claro que sí. Es verdad. El ajedrez es muy importante. Deporte de ciencia le dicen. Pero ustedes no se imaginan la alegría de esa señora que tiene un pequeño negocio y de buenas a primeras tiene la forma de manejar una computadora o el celular. Claro. Y lleva la cuenta. Tú no estás siendo útil. Exactamente. Entonces yo allá saco fotocopias gratis a los estudiantes. 20 copias hasta 20 copias y algunas veces van tributarios y les saco la que ellos quieran también. Eso que critican el barrito tienen publicidad de 3, 4 millones de pesos del Estado. Lo que yo no hago es lo que doy yo como persona es publicitarlo. Porque yo no puedo de ninguna manera entregar una receta o mandar un agente al médico que tengo la facilidad de que mi papá era médico. Y yo aquí quiero rendir un homenaje público a José Joaquín Puello Herrera que yo lo llamo para secanó y puedo mandar un paciente. Debo tenerlo harto con Jota. Y para secanó va. Bien atendido. Juanero, amigo. Yo llamo, por ejemplo, aquí a la Plaza de la Salud y si usted va con un referimiento de un hospital público a usted lo atienden gratis. Usted llama a Corazones Unidos a la Fundación que en paz descanse el doctor Collio Maynard. Tengo que anotar su nombre. Usted llama al doctor Jiminyan para una persona con epilepsia y le da todos los medicamentos. Inclusive me regala medicamentos a mí. Imagínate. Eso es gente que yo tengo que agradecerle. Al doctor Félix Iglesias, al doctor Santiago Jacín, que es algo increíble, al doctor Daniel Rivera, a Mario Lama, Guillermo, su primo, contesta la llamada y te atiende y te ubica cualquier paciente. Entonces se trata de que tú no tienes que hacer gasto de dinero. Es una sencilla llamada telefónica. Usar la posición para hacer el bien. Para hacer el bien. Para hacer el bien. Así es. Mire, finalmente ya terminó el programa. Hacerle un llamado de nuevo al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Querido amigo Luis Henry, estamos en un tapón inmobiliario en Puerto Plata. Necesitamos más jueces. Tu presencia allá en la Cámara de Comercio y Producción para no contaminar tu posición. Para que veas lo que pasa. Estamos en el 2021 y el que compra una propiedad que hay una dinámica inmobiliaria extranjera y criolla en Puerto Plata necesita tener su título para poder la reconstrucción. Y además accesar a la prensa y todo eso. Claro que sí. Muchas gracias. Finalmente ya. Un mensaje final. Uno a veces siente que el presidente Luis Abinader está un poquito distante del partido, de la base del partido. Uno a veces siente. Y yo lo he dicho aquí que es uno de los detalles que el don Luis tiene. ¿Cómo ve usted el partido? Ay, no le diga don Luis, guácala. Sí, guácala. Ese presidente es muy cercano. Pero es amigo de él incluso lo llama él, lo ha llamado él. Y yo que soy una senadora que me he reinventado a la época. Usted es duro, así que es duro, es duro, es duro. Dando clases de Excel. Yo tenía que ver lo tuyo tan precioso. ¿Cómo tú crees que yo he podido me acanillar a Chío Jiménez Mezón? No. Voy a querer el número suyo para cuando yo me enferme llamar a usted una vez porque no lo sabe. No, él ya lo tiene. Muchas gracias. Déjenme decirle que el presidente es cercano. Se desmonta de los sitios. En Altamira había una huelga porque se lo iba a llevar de la ambulancia por 25 años. ¿Y qué pasó? ¿Que el presidente se desmontó? En el medio de la pancarta y dejó la seguridad. Y el pedendal le subió un nocturno niño en la helicóptero. La ambulancia viene. Habían unas viejitas en Las Maras. La ambulancia viene, sí. Oye, y se desmontó con la viejita en Las Maras, la escuchó, le dio un abrazo, la viejita se le dejó de aquí. Y eso, ¿ustedes se imaginan un presidente de la República hacer eso? Porque un ciudadano que... Señores, gracias. 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 Gracias.